Vámonos ahora con Magdiel Lugas, ella se fue a Ayacucho para grabar un video que precisamente ustedes van a ver este 2 de julio en Buena Onda 2011. Ella se fue a grabar con toda la gente de UNICEF y tiene muchísimo que comentarnos al respecto. La tímida sonrisa de estos inocentes pequeños quedó grabada en la memoria de la actriz Magdiel Lugas, quien viajó hace algunas semanas a la comunidad de Rosaspata en Ayacucho, para conocer de cerca la situación de este lugar en donde se registran innumerables casos de desnutrición. Bueno, contamos el caso de una niña, y también había un tema de desnutrición crónica fuerte, y UNICEF está preparando las chispitas que le llaman, son unas chispitas que tienen mucha vitamina, muchas cosas para que los niños se levanten, y por eso es que tienen que colaborar comprando sus naricitas, llamando por teléfono, porque con eso van a poder seguir llegando más de esas chispitas que han salvado a muchos niños de la desnutrición crónica. Entonces es importante apoyar esa causa y apoyar el UNICEF. Magdiel fue declarada hija ilustre de la comunidad y se mostró interesada en las chispitas nutricionales, programa de micronutrientes que apoya el UNICEF para reducir la anemia. Fui con mi mamá, y mi mamá se quedó impresionada también, porque el pueblo era hermoso. La gente se organiza todos los fines de semana. Me estaba acordando ahorita el nombre, bueno, se me va el nombre del sitio donde fui exactamente. Se organizan los fines de semana y hacen como en el colegio, que pasan revisión, hacen lista de todos, pesan a los niños, si ven que un niño está con peso bajo, toda la población se pone alerta también si hay temas de maltrato físico, o sea, realmente bien interesante. Para cambiar el futuro de estos niños, usted puede colaborar con 5 soles, llamando desde un teléfono fijo al 18.30, o comprando las narices en un centro comercial. Por estos días se incrementa el trabajo para la actriz en los estudios de Al Fondo y Sitio. ¿Siempre pasas tus ratos libres acá para comerte un flancito, de hecho, entretenerte un poco? Un dulcecito, pues, porque estamos como que... Son 12 y media y me quedo como dormida en la sala de actores. Mi mailla rosada, mis zapatitos, mis guiones, mi casaquita porque hace frío, dulcecito como para tener un poquito de calorías y para seguir trabajando, porque hoy día, mañana... Mira, es un loco, es un loco. Hoy día, mañana tengo citación a las 7 y media, todo el día, pero ahí estamos. Mariano Open Davis dejó huella en la alborotada Teresita, así que no se descarta una inesperada reconciliación. Porque se está dedicando a hacer obra social ahora la tele. ¿Quién podría ser tu nuevo galán, no? ¿Quién podría ser mi nuevo...? ¡Qué miedo! No, él es el popular rinocerontito de la producción. ¿Mujer? ¿Va a llegar un nuevo galán? Todavía no lo han escrito, todavía no sabe nada. No, porque ella todavía está pensando en Marianito. Ella todavía está pensando en el Marianito y el Félix quiere entrar a tallar, pero la Tere le dice no, chuchuchu, de verdad. Yo todavía sigo pensando en el Mariano. El Mariano podría retornar. Podría retornar el Mariano, pero vamos a ver. Pero lo que pasa es que mi mamá lo sangró mucho. Lo que sí no está en veremos es su relación con el piloto Luis Felipe. La pareja celebró hace poco seis meses de relación con la firme promesa de no volver a revelar detalles de su vida privada.